Buenas gente, se han venido a un nuevo video para el canal, mi nombre es Rob Gamer y esta vez le traigo algo distinto. Bueno, antes de empezar quería comunicarle que durante un tiempo no pude subir ningún tipo de video porque tuve problemas técnicos con mi sistema de grabación. Así que vamos a ver si podemos continuar y hoy día o esta semana le traigo algo distinto a Deldon Scroll, tenía ganas de jugar este juego hace mucho tiempo, me ha dado mucha atención. Así que vamos al lío. Entonces, le vengo a presentar, o bueno, un juego que ya salió hace bastante tiempo atrás, pero durante las actualizaciones me han sacado cosas interesantes, bien bonitas. Así que vamos a ver que nos depara este juego. Es segunda vez que lo juego, intenté grabar hace un ratito atrás, pero como les dije tuve problemas con la grabación, o sea, con mi sistema de grabación. Así que al final no pude subir el video, así que prefiero hacer uno desde cero, prefiero hacer uno desde cero. Y así poder enseñarle un poquito más o menos de que se trata el juego. Ya, entonces, vamos, bueno, primera vez que hago este tipo de grabación, con audio directo hacia el juego, así que espero que salga todo bien. Vamos a ver, yo tenía, este, tenía ya un juego guardado. Así que yo creo que vamos a seguir con el mismo, o no sé si hacerme uno nuevo. Este, creo que vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno nuevo, he tenido uno con un amigo, pero también tuvo problemas con el sistema de grabación, así que vamos a empezar uno desde cero. A ver, vamos a iniciar entonces, aquí, y vamos a elegir otra isla. Este, a ver, uno que tenga pocos días. Este aquí ya está ordenado. Vamos a elegir otra isla. No vamos a jugar en PvE porque en PvP la verdad es que ya hay gente con mucho nivel, así que... No va a probar que aparezcamos ahí de nivel 1 y nos empiecen a matar Y aparte que la gente construye, tiene la maña de construir Vamos a unirnos a esto Hay 6 de 70 y ya 5.575 días así que hay donde construir Si van a jugar esto, ah pero no que es menos de... Ah no, dice 25.5114 Si van a jugar esto, les recomiendo usar servidores con pocos días Con los que tienen menos días y con menos usuarios Porque la gente hace algo muy especial Para que no pueda construir o para mantener como su área completamente para ellos Hacen pequeñas construcciones cada cierto límite Para que así ningún otro jugador pueda construir Así que cuando vas a servidores con ya muchos días Con más de 26.000 o 10.000 días, etc Va a ser muy difícil la construcción y va a haber mucha gente avanzada Sobre todo en el PvP Eso les estaba comentando hace ratito Que si metí en un server el PvP Este con el conocimiento que tengo Que tampoco es grande Así que vas a recién aparecer y lo más probable es que te ataquen y no logres hacer nada Así que vámonos a esta situación Ya, vamos a darle así Y como les dije ya había jugado un poquito antes de esto Así que no sé si empezar aquí en la zona media Zona media, sí está de aquí Creo que la última vez que jugué Hice mi base aquí Así que intentemos en esta Y vamos a poner entonces el nombre Ahí está Y bueno, le damos iniciar Bueno, aquí empezamos entonces Lo único malo que yo le encontré a este juego Es que Uy, casi ese dinosaurio ahí ya empezamos Que hay mucho lag Mucho A veces se laggea mucho Entonces realmente requieren unas actualizaciones más por ahí Mierda Ay, eso no va a ser normal Ya salimos en la noche Está un poquito más difícil en la noche Pero Este, vamos a ponerlo en tercera persona Ahí Pero antes de ponerlo en tercera persona Vamos a Perdón En cambio de tercera persona Vamos a ver dónde estamos Ok Y vamos a querer ir Hacia allá Ah, ya sé dónde estoy Ya perfecto A ver Bueno Ojalá Que señale esta cosa Bien Lo malo de empezar en la noche Es que claramente No veo nada A ver Veamos si Logro La mano de hacer Lo malo de hacer Lo malo de hacer A ver A ver Si le pongo un poco A ver Como habrá cosas Debe ser no de nivel A ver Ciedra Ciedra No sé cómo No sé cómo hace la gente Para tener Buen internet Supuestamente Yo tengo internet Pero Ok Vamos a darle esto A la gente Ah, soy yo mismo Perfecto Ah, viste Chst, mira todo lo que tiene Ya entonces Ya tenemos un punto De habilidad Así que Recomendación de esto Intentar Estas vallas No se las consume Los noquean Así que Tengan cuidado también Con la comida Que es importante Saber qué comer Eh Los primeros 20 niveles Yo creo que Es bueno darle Entre energía Y peso Porque la verdad es que Se necesita Debería Vamos a hacer Este Uno que no nos vamos Vamos a hacer Un hacha Un 8 puntos Hacha Una lanza Y así nos vamos A mover Entonces Creo que Ya tengo Para Paja Vamos a conseguir Paja Ya Voy a intentar Hacer los videos No tan largo Porque igual quiero Ir viendo Como va el video Igual mi canal No está todavía Tan O igual Dejé de hacer Un poquito De video Hace un mes Ok Lo bueno es que Aquí parece que Nadie construido Así que Me parece una buena Zona para construir Ahí hay Construcción A ver Veamos Hagamos Algo Antes de Esto Yo no tengo La costumbre De hablar Mientras grabo Así que Aquí está Eso me va a servir Después para conseguir Para Remarquizar Lo que más necesito Es Más que la paja Necesito hacerme ropa Así que Vamos a subir El nivel un poquito Ah Lo que les comentaba Voy a intentar No hacer los videos Tan largo Igual quiero Ver como le vaya Igual Quiero hacer Me gustaría hacer Varios videos De esto Por lo menos Llegar a un buen Nivel Antes de De dejar De dejar Un poquito De algo De A ver Bien 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 Entonces Entonces Soportar un poquito Porque Y vamos a darle A la madera Para que nos dé A la madera No raro Que tengo calor Ahora Así que Vamos a darle Entonces Punto de energía Al principio Los puntos de energía Yo creo que Son Mucho más relevantes Que cualquier otro Punto Porque La verdad Que se va a necesitar De mucho Hacer este aquí Este De andar corriendo Entonces Eso nos va a ayudar Bastante La mera Salir de los Tenemos Este Hacemos Este 50 Y Hacemos Este Que nos da La mera Y Casi Con el Casi Casi Con el Lo que tiene Este juego Es que Es como Una especie De supervivencia Así como Tipo Minecraft Pero Más realista Por decirlo así Y Tiene relación También Al RPG Entonces Tiene que ir subiendo De nivel Y eso Le va a dar Una especie Como de plus Entretenido A los jugadores Esto Vamos a domesticar Si no es de nadie A ver ¿De quién es? Ahí Ah si si Es de alguien Ahí está Construcción No se Vamos a seguir agrando Esto Si Yo voy a intentar No sé si alcanzo a hacerlo Quiero hacer un video De 30 minutos Máximo Este Voy a intentar Hacer una pequeña base Dejar uno Este Dejar unos Una pequeña base Por último Para dejar las cosas ¿Esto da o no? Ah ya me canse Tengo frío Ya Dejemos de correr Si nos da Así Y Este Dejar de moverme un poquito Y ver que puedo hacer Que puedo construir Ya Entonces Tenemos Para sacar madera Esto Y esto Por si tenemos Alguna especie De inconveniente Vamos a hacer otra Si acaso Vamos a subirnos El nivel De energía ¿Vieron que se necesita bastante? Me recomiendo hacer Energía Esto necesita piel Piel Y para eso Son los Eso Dinosaurios pequeños Que deje por ahí Pero ¿Cuántos puntos tengo? A ver Vamos a hacer entonces El cimiento Las paredes Y Me quedan 3 Paredes Dice Aprendiz Así aprendiz Y vamos a hacer Cajas Sí Porque No Cajas las puedo hacer después Y los marcos para puertas Ahí Tengo que agarrar ¿Cuánto? 25 pieles Esto es importante hacerlo Porque después Si mueren Como el reaparecimiento Es O reaparecer Es aleatorio Entonces De repente Los puede dejar muy lejos Entonces Les recomiendo hacer Un saco Para cuando Si es que llegan a morir Aparezcan en su base Así que Yo quería hacer Este ¿Cómo se llama? Esta especie de juego Lo quería hacer Con un compañero Con un amigo Pero Polis que tuvo un problema Así que va a tener que empezar A hacer la serie solo Y después Se va a incluir El compadre A ver Entonces esto me pide Fibra Madera Y paja Fibra Madera Y paja Tengo bastante paja Madera Tengo más o menos Ahí ¿Qué es eso? Ah Eso no va a hacer nada Lo que sí Parece que sí Necesitamos Vamos 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 a comer un poquito Vamos a guardar esto Y vamos por la Por esto Por las fibras Fibra es una flojera recoger Porque la verdad es que La mayoría de las veces Que recogen estas plantitas A veces ni siquiera te dan Así que Paciencia Paciencia Entonces Intentar hacer lo más rápido posible Un cimiento Porque 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 Puede venir alguien más Y pues Fuiste Vamos a comer un poquito Vamos a consultar estas vallas Vamos a comer bien el dentario Y vamos a ponernos un poquito más de vallas Vamos a poner esta que tiene más Vamos a la comer No, la separe Ahí Y esta Vamos a comerla Pum ¿No? ¿O no? Y entonces sigamos con esta cosa Fibra, fibra, fibra Lo bueno de la fibra Es que bueno Cuesta conseguir O sea, no cuesta conseguirla Da un poquito de Blojera Pero Es que después nos va a dar la piel Está bonito este lugar Para hacer un Ah, viste Ya Ahí hay un cofre Alguien dejó el cofre ahí Para no construir Ah, si son Son pillos Nos permite que gente Noob Como yo Pueda construir en este lado Dice Equivalente de herramienta Ah Y a ver cuánto tengo ya Veamos cuánto puedo hacer Ah, tengo Tengo bastante Un poquito de madera Recogería yo Pero lo que sí voy a botar Es la piedra Que tanto necesito Esta ¿Cómo se bota? LTE Chao, piedra Esto vamos a ponerlo aquí Entonces Que se olvide ponerla Y esto vamos a ponerlo Aquí Por si acaso Esto lo vamos a colocar aquí Comida, comida Siempre la comida es buena Ah, tengo que botar a una Vámonos Otra cosa que también puedo hacer En el juego Es crear clanes Entonces si tienes algún amigo Por ahí que quieras jugar Pues Te va a servir Ahí viene gente Contruyo, contruyo, contruyo Un cimiento, un cimiento Un cimiento Un cimiento, un cimiento No, no, no Aléjate, aléjate, aléjate A ver, a ver Cimiento Aquí Aquí Ya, listo ¿Qué pasó? No, no, no Ahí está Ya, bueno Lo hacemos cerca del agua Uff Él también puedo construir ahí Menos mal Si he dicho alguna vez Lo voy a matar Olo Uff Esta hermoso ¿Cuánto tiempo llevamos ya? A ver 18 minutos Vamos a hacer la cantidad de cimientos Que podamos antes De que nos ocupen todo el espacio Porque igual tú puedes tener ya un espacio Pero si él te acapara mucho más Que tú Pues valiste Ahora este Uh, qué pasó, qué pasó Déjate, déjate Déjate Mi cimiento Aquí Aquí Vamos por madera Aquí no, nada con nada Déjate, déjate Necesito madera Madera, madera, madera La madera consume Eso es importante La madera consume Mucho, mucho, mucho Va a ser como menos grande Los compadres Se van a hacernos unas cuantas más Le voy a dar el punto de energía Yo, punto de energía le voy a dar por lo menos hasta que tenga unos 150 Entonces saco de dormir Espero no hayan matado a los animalitos míos Los que quiero usar Puerta Y me quedan dos puntos Yo, punto de energía le voy a dar por lo menos Y me quedan dos puntos Yo, punto de energía le voy a dar por lo menos Entonces Aquí 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 Vamos a hacer Dos de ancho Tres de ancho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco de largo Sí Voy a empezar A subir el nivel de nuevo Vamos a ir echando a subir estos puntitos Cuesta, cuesta Hablar mientras Ah, esto es importante Háganlo La verdad Y nos vamos a hacer unas patitas ¿O no? Un techo Sabes cuánto sufrimos con los techos Ya Y entonces ¿Qué nos hace falta? Tenemos Fibra Siempre nos hace falta fibra Fibra, fibra, fibra Vamos a ver si matamos a A ver ¿Dónde está la Todavía me tengo acostumbrado a los controles? A ver Mentira Lo mataron Al empezar Léjense de mí No, no, no No, desgraciados Un verso dentro Todo pasa ¿Qué nivel está? Ah, nivel 15 Vale, nivel 15 ya hay Hay un dolor A ver Que no se dé nada No me va a dar piel Ah, no, no, no Eh Suéste Que no le queda Ahí está Ahí está 8 Ah, me quedé Chore bien Vamos por aquí Otras cosas hay Bueno Hay otro Tengo calor Ah, no sé Alguien más Este No hay algún día Pero es muy rápido ¿No lo puedo matar? Necesito su piel Necesito su piel Ahí lo voy a lanzar No, no, no Muy rápido Muy rápido todavía para mi A ver No hay que más que le pegan a este otro No hay que más No hay que más Vale, si está No hay que más Ah, no No hay que más No hay que más No hay que más elegimoslo y que tendría que empezar entonces voy a consumirme todas estas cosas para quitarle, hay que tomar agua por eso es importante el... entonces consumamos toda esta cosa y consumamos toda esta otra cosa también y vamos a por fibra no, no le hace daño ¿cierto? ojo que me lo ponemos juntos ese después lo podemos usar para... ahí se descompone en dos horas, o sea vamos a darle entonces a la paja o sea a la fibra, necesito fibra, fibra, fibra ahora tengo frío a ver si puedo hacer entonces... tengo frío que me falta aparte de robo... ¡ah! pero mira... tengo 8 de 4 vamos a hacerlo esto y... lo que requiere... ¡ah! que comienza... vamos a poner esto aquí... lo que sí, piedra todavía lo necesito, así que... adiós piedra... y... un poco lo voy a usar... un poco lo voy a usar... bueno, aquí lo voy a usar... si... lo que necesito es... ir juntando fibra... fibra, 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 fibra... hay 20 de fibra... piedra... por todos lados... chiqui... por aquí... tengo frío... necesito una hoguera... ay... no, 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 no... intenten no meterse en el... entonces... pongámonos aquí... y... ahí se lleno... listo... y nos vamos a meter el plomo... con el agua... durante un buen rato... uno quiera... entonces... agarramos la fibra... ahí... hay un dodo... ese dodo... espero que no sea de nadie... porque yo lo vivo... a ver... igual que no sea de nadie... perfecto... perfecto... vamos a... despellejarlo... buenísimo... 20 de piel... a nada de poder conseguir... el saco... faltó uno... con uno... y ya me quedo saldado... para este capítulo... ok... vamos a cerrar... la situación... a ver si no alcanzamos... a poner techo... ahí murió uno... fibra... a ver cuánta fibra tenemos ya... a ver cuánto cimiento... podemos hacer... paja... entonces vamos a darle... a la paja... y a la fibra... vamos a hacerlo cerca... a la casa... porque... la verdad es que... fue la madera... pues... no... 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 tiene que ser mío... como lo noqueo... no tengo idea... ah... ya sé... eh... con las flechas... flechas... y se crea... cuatro... esto... esto... uno... dos... tres... cuatro... lo pongo... lo pongo... la chica... esta ahí... lo pongo... uno ahí... lo pongo... el otro ahí... lo pongo... lo pongo... lo pongo... el otro ahí... nada... mi compañero... va a agradecer... todo lo que estoy haciendo... eh... continuamos grabación... 27... a ver... si hace uno... pasamos a hacer lo que necesito hacer... pero esto que queda de tiempo... no... que está pasando ahí... no sé... no... le da de tiempo... o sea... hagamos... esta... le hagamos... uno... bueno... creo que no van a hacer mucho... pero... lo vamos a poner aquí... esto lo vamos a poner aquí... esto lo vamos a poner... aquí... a fijo... esto lo vamos a hacer bastante... y... entonces... ponemos la puerta... aquí... sacale... y... las primeras murallas... ahí... y la otra... ahí... sacale... ah... hay... 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 no... 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 mi amor aquí... ¿qué nivel es este tipo de trato? bueno... 18... estoy ya teniendo el tiempo... jugando igual... porque... no... 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 si tienes... qué... uff... qué es eso... señores... no... qué es eso... eh... mala mía... hay... 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 que es esto... ah... me estoy muriendo... vamos a ver... qué es eso... señor... qué es eso... señor... bueno... si... si... no lo quiere... no lo cojo... simiento... 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 qué es eso... oh... se apaga... oh... estoy llenísimo... qué es eso... el agua... esto acá... carbon... ahhh... carbon vegetal... oye... pero... cuánto... a ver... vamos a darle un poquito aquí de... de peso... tucutum... tucutum... y... que nos falta hacer... vamos a hacer la botita... la caja... por favor... caja... y... voy a hacer unas botas... Sí, 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 sí. Entonces cuando tengo de peso... ... me podremos grabar. Lento, pero... Lento. No se han entretenido grabarlo con algo más. O sea, con alguien más. Se ve, este juego lo encuentro entretenido. Después, por aquí se me puede... Estar perfecto. Y creo que vamos a hacer... ... lo siguiente. Vamos a hacerlo una caja. No tengo paja, ¿cómo va a tener paja? Ya, a ver. Lo que puedo hacer es construir. Ah, la puerta, mira. Perfecto. Bien. Has tenido arma a romper todo, ¿no? A ver las fuerzas de la gente no contribuyó aquí. Bueno, tiene un poquito más. ¿Por qué no la dejó fácil de ir? Ahí, ¿por qué está ahí? Falta... Ah, ya. No. Eh... Esto después lo voy a quitar, ¿eh? Esto lo voy a quitar del video. Me quedo a voltear y estar al revés. Pero bueno, ya. Vamos a colocar. A ver si quiero hacerlo. Ah, mira. Perfecto. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Y... Vamos a hacernos... De estas queridas. Y... Vamos a hacernos... Vamos a hacer una vez aquí. Vamos a hacer un inventario, pero antes voy a ponerle un clavón. Vamos, vamos, vamos. Listo. Listo. Vamos a hacer... Tire sobre allá. Ah, esto es con la A Cebad 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 Carne Cebad Kel Cuerda Te falta... O sea, ¿qué me hace falta antes de...? A ver las paredes, ¿qué pides...? La madera pide poquito, así que ahora la madera y paja y fibra eso se consigue rápido. Debería guardar esto. Esto, esto, la piedra no sé cómo es la piedra y este cimiento que no lo voy a hacer. A ver si es un techo como, o sea, techo. Yo quería guardar el sol, ah no, sí, sí que no. Vamos a sacarlo, ya voy a guardarlo. Y vamos entonces, ah, la tengo, ahí. Tengo, tengo la, a ver si podemos guardarlo en otro lado. A ver si es porque está en el sitio. Que no creo. What? Que no me permite. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Estoy muy enojado. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Voy a poner aquí. Lo antesco esto, así. No, no, no. Eh, voy a poner la pared. Ahí lo que van es que nos dejan construir. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Lo que voy a poner aquí. ¿Y la puerta? Ahí está. ¿Qué es lo que hay? Ahí está. ¿Qué es lo que hay? A ver. Vamos a tener que demoler esto. Vamos a tener que demoler esto. y ver si me permite hacer miramos si puedo hacer otra parte ya vamos a terminar de buscar lo que no hace falta vamos a cocor paja mientras recojo paja lo comparo un poquito con se parece a minecraft porque tiene que ver con la construcción que tiene que recolectar cosas pero en minecraft yo no juego a minecraft no me daba el tiempo de hacerlo soy más de juegos de rpg me gusta más me gustaban los juegos de rpg como yo juego delerscore online tengo unos videos ahí en el canal a ver no se puede hacer así necesito necesito ya fibra madera y fibra vamos a darle punto aquí de espeso pero la diferencia con este juego es que cuesta mucho recolectar las cosas te llena muy rápido entonces eso lo hace un poquito complicado eso es lo único malo que tiene o sea la diferencia grande que tiene que cuesta mucho cuesta mucho 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 la recolección de la recolección de la interrupted si la medicina de la madera y las cosas cuesta mucho mucho entonces eso le da una pequeña dificultad ah ya me llené ah pero igual puedo pagar cosas del suelo y las fibra Llevo 2 ya, hacemos fibra, 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 y la voy a hacer, a ver, ya no puedo, voy a hacer una, mientras tanto. ¿Qué más tengamos? Ah, mientras se construye, no, no puedo invitar a avanzar, eh, tranquilo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahora vamos a hacer queda, ahí va, así haremos. Mira a este tipo, uff, tiene la cabeza en mitad, las cosas. los bugs de los videojuegos ya y entonces la piedra se va esto lo consumo a mierda fíjense y vamos a consumirlos estos vamos a consumirlos estos vamos a consumirlos estos y vamos a terminar de cerrar esta situación aquí la playa espero que esta cerca la playa no pa 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 y pa yo creo que aquí estamos bien ah yo quería hacer esto de los pisos creo que lo vamos a dejar así y es que si lo hago del piso este hay que hacerlo más alto ya pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí lo bueno es que todo tiene contraseña así que no pueden entrar a robarnos es importante agreguen la contraseña si no agreguen la contraseña alguien le va a venir a robar sus cosas siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien así que bueno chicos lo dejamos hasta aquí espero les haya gustado el gameplay el juego está bien entretenido la verdad tiene muchas cosas por hacer recién recién 30 minutos o 40 minutos que llevo jugando y alcance a hacer esto obviamente un pro lo más probable es que lo hubiera hecho en 10-15 minutos pero pero bueno bueno chicos entonces lo dejamos hasta aquí espero subirlo pronto ojalá no me falle mi sistema de grabado todo o sea de si básicamente mi sistema bueno mi sistema de grabado está bien o sea de grabación está bien lo que me está fallando es un poco el sistema para poder editar los videos mi notebook está teniendo fallas así que básicamente eso es lo que me está traiendo un poquito de problema ya a ver si lo subo mañana y nada más que decir pues chicos si están por ahí jugando hagamos un clan o entro en su clan estaría entretenido jugar con más gente este jueguito así que sin nada más que decir chicos gracias y bye